Ok, party people in the house Y no se leen a la muralla, se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Fue el desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue en de lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería, estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer, como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Como te extraño mi amor, me falta todo en la vida si no estabas Como te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te extraño tanto que voy a enloquecer Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Más amor divino, pronto tienes que volver Más amor divino, pronto tienes que volver Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor 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 Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo estoy Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Enterrado en el tiempo Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo 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 te amaré por siempre Sé que es tarde ya Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo Y el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía Y el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a hablar de tener que explicar Diferente entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre Es amado el adiós Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido Voy a hablar de tener que explicar Diferente entre novio y amigos Diferente entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que es tarde ya Porque sé que es tarde ya Y lo siento, termina nuestro amor Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Y podría reparar Y podría reparar mi alma Y mi vida A la luz del sol No es tan cierto Que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor Las miradas Las miradas Que cruzamos son palabras Con el corazón No hay secretos Tengo el cielo por mirarte Y ningún dolor Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas Dejando mariposas De escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás No habré crecido Dejando mariposas De escapar Dejando mariposas De escapar Yo daría lo mejor de mi vida Por estar con vos Por estar con vos Y podría Reparar tu alma Y dar A la luz del sol Sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Dejando mariposas De escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar O quizás No habré crecido Dejando mariposas Escapar Si te vas No tengo nada Si te quedas Si te quedas Si te quedas Puedo hasta el mundo cambiar Hoy me he matado Dando un salto mortal Duchado Un par de huevos Y a mi sartén Dando volteretas He llegado al baño Me he duchado Y he desinfarrado El piel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche No podrás contar conmigo Porque voy a convertirme En hombre lobo He curado a mi mismo Que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a confiarme Voy a confiarme un pedo Los que hacen afición Iré arrastrando a casa Con la sonrisa puesta Mañana hoy Si puedo dormir En la fiesta Pero esta noche No Esta noche No Esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Qué encontramos En esta acendilla De teléfonos Nunca se sabe Marta María del Mar Ana Elena estará No sé Pero voy a pasármelo bien Me he levantado Dando un salto mortal Me he quitado en mi cama Sin usar las manos Dando bolteretas He entregado al baño Le he dado buenos días A mis padres y hermanos Porque hoy Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Ya estoy cansado de estar sin trabajar Ya solo pido Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Y yo Busco La respuesta En un radio viejo Y en un cha 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 Y en un cha 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 Y suena 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 bailar Y suena Y suena Y suena mi esqueleto Y suena Y suena Y suena bailar Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja mi sombra en la pared Y mi cerebro empieza a reventar Como un sapo a relojar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y en las noches se empieza a sonar Una batería Que no me deja soñar Que no me deja soñar Deja soñar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bailar Yo no sé Si estás muy héroe, no lo vas a estar Solo sé Que estás en nuestro bar Hoy es viernes Las niñas más bonitas Te vas a encontrar No lo pienses más Visita nuestro bar Los filtros de cerveza Por las esquinas Las canciones que cantan Todas las niñas Pómate otro zumito de piña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa? Estar borrado Que estás en nuestro bar En nuestro bar Música suena Distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar Y no quiero ni hablar De los niños que te puedo ligar En este bar Todos somos amigos de verdad No lo pienses más Visita nuestro bar Música suena La playa está lejos Y no hay arena Pero esta noche Saldrán las estrellas En una mano tuya Y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola y en el baño! Estar ser nuestro bar Música suena Música suena Música suena Música suena Música suena Y sé que a mi puerta ha llamado el amor Y es que lo nuestro no tiene solución Y sí, ya lo veía venir Sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien me he enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Y sé que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames lo nuestro, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Oye pequeña, ven junto a mí Conozco una manera de hacerte feliz Suéltate el pelo Ven y siéntate aquí Fuera el abrigo, ponlo por ahí Vente conmigo y confía en mí Yo lo que quiero Es verte sonreír Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Suéltate el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Me sé favor Y baila conmigo Este rock and roll Yo solo quiero Yo solo quiero Un poco de diversión Quítate los zapatos Fuera el pantalón Apágalo todo Menos la televisión Suéltate el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Y te sueltas el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Así para ti Así para ti Hola ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa Yo creo que no eres Por acá Qué bellos Qué bellos Son tus senos Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma Tan solo me dices po, 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 nada entiendo, de ver hay un sentimiento, estiro la camisa y veo que mi intento no tiene impedimento, po, 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 voy a tener los globos del cielo en esta noche, resbalaré al relacionar entre tus montes, Firmes, tan suaves y sensibles, los miro de cerquita Qué lindas pepitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa, tus pechos me electricizan Te pido una idea y solo me dices Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Senos, senos moscovitas, besón de dinamita Belleza furiosa me aloca, me exprime ¿Qué hablas? Te entiendo toditito Y es que cuando me exito Mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré, hasta emocionaré de tus montes Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Por supuesto Oye mi amor No me digas que no Tú sabes como te deseo Tú sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega en ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Del perrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Ajá Y no me digas pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón ¿Quién piensa en mordura la gente de mí? No me importa lo que piensa la gente de mí ¿Qué si traigo el pelo de alguna manera? ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Y por qué escucho ese tipo de música sin la que me gusta oír? Indican todo lo que ven en mí, intentan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? ¿Si yo no le hago daño a nadie? ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? Me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Si eres una de esas personas, te tengo una solución Me vale, 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 vale todo Si no te entiendes, no comprendes, pues ya ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras ando reprimido Ah, tan aburrido Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto, pero no confundirte Te das lo que canto Que me hablas de privilegio de una raza soberana Superiores, imperiales, vinga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Vamos a ir con mi abuela Aquel que no corre vuela Y los planetas son tantos Ay, cómo pueden ser tantos En la escuela nos acompañan a memorizar Pensando en batalla, pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas congeras El que ama la violencia El que ama la violencia Que no tiene conciencia ¡Nunca! 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 le doy ¡Mampu! Absolutely! ¡Papán! Sólo te dicen que sos Maldito Así es cómo te ves Maldito Sé que sé que se enseñen Maldito Que sé que sé que se hace Maldito Todos te dicen que sos Maldito Así es cómo te ves Maldito Sé que sé que se enseñen Maldito Con tu flora samadres Nosotros le tenés al abrigo Nosotros moren del trío Soto el que anda matando, el que va torturando Maldito, todos te dicen que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sin que saques el ser Maldito, querés que te que te Álvaro, álvaro Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa De caprichosa De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangrate el corazón Que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tú pides como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? ¿Cómo dice? Si es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme sin preocuparme Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Como 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 verte más Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto Soy un lomo hambriento Y en la luna suelta el llanto En mis pupilas Tendrás desnudar Siento que me ahogo en tus sueños Te deseo más Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Un tambor Sonó muy mexicano Es el poppin' poppin' de mi corazón Me prendes tanto Soy un lomo hambriento Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Te abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo Te deseo Yo te deseo Yo te quiero Yo te deseo Yo te deseo Y yo te voy Y yo te deseo Y yo te deseo La 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 la, te quiero El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad, de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas A ti, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Lamento hay en mi corazón, por si imaginación es verdadero Mientras el tiempo anulcia que, por un segundo casi fui un semuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, ahogando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería, y empapada en llanto, ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle, esperando Mientras tanto, muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó, en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas Muchos años uno cree, que el caer es levantarse y de repente Ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Sigan dos años y uno está creyendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime lo que hago Aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero Eso eres Lo que a mi vida le hace falta Si no vienes Lo único precioso Que en mi mente habita hoy Que más puedo decirte Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Eso eres Eres El tiempo que comparto Eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Amor Amor mío Si estoy debajo del vaivén De tus piernas Si estoy hundido En un vaivén De caderas Esto es El cielo El cielo es mi cielo Amor fugado Me tomas Me tomas Me dejas Me exprimes Y me tiras a un lado Te vas a otros cielos Y regresas Como los colibrís Me tienes como Perro a tus pies Otra vez Mi boca insensata Vuelve a caer En tu piel Vuelve a mi que hubo ca y provoca Vuelvo a caer De tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada De desnudas angelada Luego te vas Otra vez Otra vez Mi boca insensata Vuelve a caer En tu piel De miel Vuelve a mi Tu boca Duele Vuelve a caer Vuelve a caer De tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días del dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Gracias por ver Gracias por escuchar Espero que te disfrutas De este rock y español Check out my Patreon account Where you get bonuses Like Download World Mixes As usual Don't forget to subscribe Leave a like And to follow me On Instagram And TikTok We see us Next time